Dice que Dios te está escribiendo en el cielo para revelarlo en la tierra, para revelarlo en la tierra. No te quieran ver bendecido, ese es el día que Dios te va a bendecir, el día que los religiosos no te quieran ver. Si Dios te perdonó, siéntete libre, no permita que el diablo te acuse. Para ir a lo que es la desertación de la palabra. Ahora, ¿cuánto tienen hambre de Dios? 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 Eso es. La Biblia dice, bienaventurado, los que tienen hambre y sé de qué? De justicia. Y la palabra es esa justicia. Amén. Vamos a ir a Isaías 55, verso 6. Isaías 55, verso 6. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Lo tienen? Isaías 55, verso 6. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para, de esa forma, reverenciar la palabra de Dios. Aleluya. ¿Qué bueno es el Señor? Isaías 55, verso 6. ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos todos? Amén. Voy a pedir que los niños, ¿verdad? Ok, ya se están movilizando a su salón de clase. Muy bien. Los demás, vamos a pedir que, por favor, estén en comunión. Amén. Y que estemos concentrados a la palabra de Dios. Yo leo y usted escucha. Solo voy a leer el verso 6. Dice de la manera siguiente. Buscad a Jehová, mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Quiero que todos leyamos este verso una vez más. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Buscad a Jehová, mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Aleluya. Hoy vamos a culminar lo que es la serie Dependiendo de Dios. Y para terminar, quiero hablar bajo el tema Lo que Dios quiere. Amén. Así quiero que usted salude al hermano que está a su lado. Salúdelo y dígale Lo que Dios quiere. Pueden tomar asiento. Amén. Recuerde mantener un alabanza en sus labios. ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? 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 ¿Por qué hay que mantener un alabanza en sus labios? Porque esto es una iglesia, no un cementerio. Uy. Y los muertos no alaban. Todo lo contrario. Los vivos resucitan a los muertos en su alabanza. Amén. ¿Por qué tengo que adorar a Dios? ¿Por qué tengo que celebrar la palabra? Porque usted no sabe si el que está a su lado está quizá pasando una lucha, una batalla como pasó con Pablo y Sila. Que cuando ellos adoraban, dice la Biblia, que los presos los oían. Es decir, que el que está a tu lado tiene que saber que hay un adorador al lado. Aleluya. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Alguien tiene que aplaudir a Dios. Alguien tiene que decir aleluya. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Alguien tiene que decir que Cristo vive por los siglos de los siglos. Diga conmigo lo que Dios quiere. Vamos más fuerte. Lo que Dios quiere. Bueno, Dios quiere muchas cosas. Dios quiere muchas cosas. Yo pienso que todos anhelamos algo. Todos anhelamos algo. ¿Cuánto anhelan una casa? ¿Cuánto anhelan un carro? ¿Cuánto anhelan quizá una cartera? Las mujeres dicen amén. Uy. Los hombres prepárense después del culto. Todos anhelamos algo. Todos. Sin excepción de nadie. Aquí todos anhelan algo. Desde el momento que usted empieza a entender el propósito de la vida. Que es conquistar algo. Soñar con algo. Lograr algo. Desde ese momento que tú entras en conciencia. Ya empiezas a querer algo. Mediante te vas desarrollando en la vida. Anhelas algo. De hecho los niños. ¿Ahelan qué? Las niñas anhelan muñecas. Las niñas anhelan juguete. Cocina. Que dicen en cada momento. Aunque tiene muñecas. Me dice papi. ¿Quieres una muñeca? Anhelan tener algo en la vida. Los niños pues quieren tener un carro. Un carro de juguete. Quieren tener una bola de básquetbol. De fútbol. Algo. Anhelan algo. Es decir que todos somos libres para anhelar algo. Alguien está entendiendo lo que estoy hablando. Alguien está entendiendo lo que estoy hablando. Cada persona anhelan algo en la vida. Hay gente que anhelan. Los solteros pues anhelan una sielva. ¿No? Dicen amén los solteros. Hay otros que la anhelan quizá con ojo verde. Hay otros que la anhelan quizá trigueñita. Hay otros que quizá la anhelan morenita. Hay otros que quizá la anhelan con pelo corto. Con pelo largo. Dependiendo lo gusto. ¿Verdad que sí? Pues Dios me mandó lo que yo anhelé. Yo anhelaba una sielva, pero ahí por las rayas. Y Dios me la envió. Dios me la dio. Es decir que muchas veces Dios complace los deseos de tu corazón. Pero siempre cuando esos deseos están bajo su voluntad. Bajo lo que Él quiere. Bajo lo que Él anhela. Entonces hoy quiero hablar bajo el tema lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere. ¿Qué realmente Dios quiere? Bueno, Dios quiere muchas cosas. Y entre esas cosas, número uno, Dios quiere bendecirnos. Alguien tiene que creer esa palabra. Dije que Dios quiere bendecirnos. Si Dios no quisiera bendecirnos, entonces no bendijera a los hombres de Dios antiguo. Aquellos que le buscaron. Aquellos que le sirvieron. Aquellos que hicieron su voluntad. Eso es una señal de que Dios quiere bendecirnos. Abraham le dio un hijo. A otros le dio reino. A otros le dio casa. Le dio promesa. Le dio tierra. Hubieron muchos hombres y mujeres en la Biblia que Dios lo bendijo de una manera u otra. Es decir, que esa es la señal de Dios para con nuestra vida. Dios quiere bendecirnos. Es decir, que Dios no quiere que vivamos bajo maldición. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Si Dios quiere bendecirnos es una señal que Dios no quiere que vivamos bajo maldición. El único que está bajo maldición es Satanás. Porque la bendición de él se la quitaron. Y esa bendición Dios la ha puesto sobre la iglesia. Por eso la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Porque la iglesia está bendecida. Alguien tiene que creer esa palabra. Por más maldición que el diablo quiera poner sobre el mundo. Esa maldición no va a caer sobre la iglesia. Porque Dios ha diseñado cosas de bendición para su pueblo. Eso es lo primero que usted tiene que entender. Que Dios quiere bendecirnos. Número dos, Dios quiere sanarnos. ¿Qué Dios quiere hacer? Sanarnos. Es decir, que el cuerpo que él creó, la creación que Dios creó, no quiere que esté enferma. No quiere que esté bajo esa opresión de enfermedad. Aleluya. Porque de las maldiciones que se encuentran desde el Antiguo Testamento, está la muerte, está el pecado y está la enfermedad. Por eso Dios quiere sanarnos. Pero no solamente sanarnos físicamente hablando. Quiere sanarnos en nuestro interior. Aleluya. Quiere sanar nuestras heridas de nuestro interior. Porque quizás no estamos paralíticos, pero por dentro de nuestro espíritu cogíamos. Habrá alguien que entienda lo que estoy hablando. Y Dios quiere sanarnos. Quizás tenemos buena vista, pero nuestra visión espiritual está ciego. No entendemos los propósitos de Dios. No entendemos los misterios del Dios del cielo. Por eso Dios quiere sanarnos. Sanarnos. Número tres. Dios quiere que vivamos en santidad. Aleluya. Alguien tiene que entender eso. ¿Por qué Dios quiere que vivamos en santidad? Por la sencilla razón que Dios es santo. Aleluya. Y si usted se llama hijo de Dios, usted también tiene que vivir en santidad. Diga conmigo. Amén. Punto número cuatro. Dios quiere que sus planes se cumplan en nosotros. Uy. ¿Cuántos creen que Dios quiere que sus planes se cumplan en nosotros? Pero sus planes se van a cumplir en nosotros cuando dejemos de actuar bajo nuestros planes y empecemos a actuar bajo los planes de Dios. Porque los planes de Dios son perfectos. ¿Qué son los planes de Dios? Perfectos. Es decir que yo me puedo equivocar. Usted se puede equivocar. Pero Dios no se puede equivocar. Por eso hay que hacerle caso a la voz de Dios. Dios quiere derramar su gloria sobre nuestra vida. Por eso la Biblia dice que hay una promesa y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dios anhela que su pueblo esté bajo gloria. Dios anhela que su pueblo esté bajo la junción. Dios anhela que su pueblo abren otras lenguas. Dios anhela que su pueblo manifieste la palabra, que manifieste el reino de Dios. Aleluya. Si tú no te encuentras en esa esfera, empieza a pedirle a Dios que te llene de su fuego, que te llene de su gloria, que te llene de su poder. Quizá hoy no haya mucha profundidad, pero va a haber una palabra cortante que te va a penetrar los tuétanos y te va a dar a entender lo que realmente Dios anhela. Ah, muchas veces tú quieres algo, pero Dios quiere otra cosa. Y lo que Dios quiere es derramar de su gloria sobre esta generación para poder enfrentar al diablo, para poder enfrentar los demonios. Necesitamos la unción, necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Dios quiere librarnos de nuestros enemigos y de nuestros temores. ¿Qué Dios quiere? ¿Librarnos de qué? De nuestros enemigos y de nuestros temores. ¿Cuánto muchos de nosotros no podemos cumplir el propósito de Dios porque tenemos mucho temor a las cosas? Temor a lanzarnos, temor a dar el primer paso, temor a creerle a Dios, temor a ir más allá. Y tenemos tanto temor dentro de nosotros que por eso no logramos nada. Pero hoy en el nombre de Jesús todo temor se va a ir de tu vida y el único temor que te va a sobrecoger es el temor de Dios. No hay chance para tenerle temor al gigante porque si hubo un David que lo derribó, todavía los David están de pie llenos de la unción de Dios para derribar a los gigantes que le quieren hacer la guerra. Dios quiere librarnos de nuestros enemigos y del principal enemigo que Dios quiere librarte es el diablo. Él lo venció en la cruz del Calvario. Así que no le tengas miedo a un enemigo vencido. No le tengas temor a alguien que ya está derrotado. No tengas temor porque Dios quiere librarnos de nuestros enemigos. Dios quiere que dependamos de Él en todo. ¿Qué Dios quiere? ¿Qué Dios quiere? Que dependamos de Él en todo. Y ya sabemos lo que hemos hablado todos estos domingos de depender de Dios, es aferrarnos a Dios, es dejar que sea Dios que tome el dominio, el control, es rendirnos ante Dios. Lo siguiente es que Dios quiere que seamos pobres de espíritu. Uy, y esto es fuerte. ¿Cómo que seamos pobres de espíritu? Sí, porque el pobre tiene una actitud que aunque no tiene, desea tener algo. No tiene, pero anhela tener algo. ¿Por qué pobre de espíritu? Porque el pobre de espíritu siempre tiene hambre de algo. Y cuando Jesús en el monte de la transfiguración está hablando de que tenemos que ser pobres de espíritu, es decir, que tenemos que tener hambre por Dios todos los días. Todos los días hambre por Dios. Preocúpate si tú no sientes a Dios hoy. Preocúpate si tú no sientes a Dios mañana. Preocúpate si tú no sientes a Dios todos los días de la semana. Por eso es que tú tienes que estar preocupado. Porque el pobre de espíritu busca a Dios. Nota algo. Hay muchos pobres ahí en las calles, ambulando. Si usted nota algo, comen bien porque otros los sustentan. Están vivos. A veces la gente lo ve sucio, mal vestido. Pero se muere otro primero que ellos que no come tanta basura. ¿Por qué suceden esas cosas? Es que entiendas, amados hermanos, que hay gente necesitada en las calles que Dios mira y pone sus ojos en ellos porque aún cargan propósitos de parte de Dios. Aleluya. Lo que te estoy soltando de parte de Dios es lo siguiente. Tú tienes que ser pobre de espíritu. De manera que sea Dios que te sustente, que sea Dios que te cubra, que sea Dios que te vista, que sea Dios que te provee, que sea, habrá alguien que entienda lo que estoy soltando en esta hora. Ahora, el que es pobre de espíritu, anhela a Dios. Por eso no dice pobre en la carne, dice pobre de espíritu. Porque el pobre es lo que anhela comida, anhela ropa, anhela a casa. Entonces el pobre de espíritu tiene que tener esos síntomas, anhelar a Dios, anhelar estar en la casa de Dios, anhelar estar bajo la gloria de Dios. Por lo tanto, otro punto muy importante es lo siguiente. Dios quiere que nos congreguemos. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Imagínense usted, por ejemplo, Adán y Eva, Dios le dio una casa, Dios le dio un lugar. ¿Qué Dios le dio? Un lugar. ¿Y cómo se llamaba ese lugar? El Edén, el huerto del Edén. ¿Qué cosa? Que el mundo siendo tan grande, había un lugar específico. Un lugar específico donde Dios descendía, donde Dios lo buscaba, donde Dios lo visitaba, donde tenían una relación con Dios. Tan así que el día que Dios llegó a la casa de ellos, no lo encontró, lo buscaba y no lo encontraba porque andaban perdidos. ¿Por qué? Porque Dios estaba buscando su creación. Dios estaba buscando lo que hablaba su mismo lenguaje. Dios estaba buscando la imagen y semejanza que Dios puso en ellos. Y como no la vio, por eso no lo encontró. Y tuvo que preguntar, wow, el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo observa, el Dios que sabe todas las cosas, aún las que no han acontecido. Pero aún así pregunta, ¿dónde estaban ustedes? ¿Dónde está? Y esa voz se escuchaba retumbando. Y Dios te está preguntando, ¿dónde está esa postura de gloria en la que tú te encontraba antes? Esa estatua espiritual, donde tú le hablabas a los demonios y los demonios salían de los cuerpos. Donde las enfermedades te obedecían. Yo no sé, pero a alguien Dios le está hablando y le está diciendo, te dejé en un lugar y en ese mismo lugar te voy a preguntar, ¿dónde está? Aún yo sabiendo, ¿dónde tú estás? Es que quiero una respuesta. ¡Quiero una respuesta! Dice el Señor. Si Dios no hubiese querido, si Dios no hubiese querido que ellos tuvieran un lugar, lo deja vivir en el desierto. Pero no, le preparó un Edén. Le preparó un lugar para que se mantuvieran congregados ante Dios. Y Dios lo visitaba. Algo muy importante que yo puedo descubrir de este pasaje bíblico es lo siguiente. Escúcheme bien. En el huerto es el único lugar donde hasta la misma voz de Dios se compasea. Donde la misma voz de Dios se compasea. Hermano, entiéndalo muy bien. Si usted está fuera de la presencia de Dios, deja de escuchar la voz de Dios. Si usted está fuera de la cubierta de Dios, de la cobertura de Dios, deja de escuchar su voz. Desde el tiempo que Adán y Eva fallaron, se apagaron. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque Dios quería que ellos fueran obedientes, pero ellos quisieron hacer lo que a ellos les dio la gana. Y Dios está madurando a alguien y le está diciendo, no es como tú digas, es como el cielo ha dicho sobre tu vida. La iglesia, cuando nosotros estamos alineados a la voluntad de Dios, vamos a crecer donde quiera que estemos, aunque sea un desierto. ¡Aleluya! Porque el Dios del cielo siempre le demostró a su pueblo que en el desierto fue su Dios. Cuando lo estaban persiguiendo fue su Dios. Cuando estuvo el mar rojo fue su Dios. ¿Lo demostró o no lo demostró? Porque Él quiere demostrar que Él es Dios. ¿Estás tú dispuesto a demostrar que eres su Hijo? ¿Estás tú dispuesto a demostrarlo? Dios nos está llamando la atención. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere? Dios quiere que seamos luz en medio de las tinieblas. Uy, que la gente se confunde contigo, que no sabe si tú eres cristiano o apartado. Dile al que está a tu lado, hay problem. Yo no sé si Él es cristiano o es descarriado. No sé si Él es evangélico o de qué religión es. No tienen identidad. Pero cuando la gente sabe quién tú eres en Dios, es porque esa luz en ti está brillando correctamente. Jesús dijo, no pongan su luz debajo de un almud, pónganlo encima. En otras palabras, no se avergüencen de que la gente diga que son hijos de Dios. No te avergüencen de demostrar que eres hijo del Dios que creó los cielos y la tierra. Dios quiere que guardemos sus mandamientos. Y hay muchos de nosotros que los guardamos en una gaveta. Los guardamos en el banco como que si tenemos miedo que se van ahí. Hay muchos de nosotros que los guardamos debajo de la cama, debajo de la almohada. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que guardemos su mandamiento. Es decir, que lo conservemos en nuestro corazón. Y lo apliquemos en el momento que hay que aplicarlo. Dios quiere que esos frutos que nosotros damos realmente sean visibles aún delante de la gente. Porque hay una nube de testigos que está velando. Hoy en día la gente critica mucho el evangelio. Hoy en día la gente habla en contra del evangelio. Pero ¿por qué? Por causa de dos o tres evangélicos que no están dando frutos dignos de arrepentimiento. Pero yo aprendí algo. No importa que critiquen el evangelio. El evangelio nadie lo detiene. Se puede detener un evangélico. Pero el evangelio nadie lo detiene. Alguien tiene que celebrar esa palabra. Así que hoy Dios te está diciendo. Métete en la atmósfera que está en movimiento. Porque el profeta le dijo a Isaías. Hay muchos que corren con la visión. Porque entienden la visión. Pero hay otros que solamente tienen la visión en sus manos. Y están paralizados. Paralizados. Y hoy Dios te dice. Si Dios te dio algo. Corre con lo que Dios te dio. Corre con lo que Dios te ha entregado. Dile al que está a tu lado. No te quedes paralizado. ¿Sabes lo que significa guardar los mandamientos? Tenerlo presente siempre. Levanten las manos. Los que cuando se duermen. Lo primero que ponen al lado es el celular. Hay dos o tres que son tan sinceros que ni la mano levanta. Hay algunos que ponen la alarma porque al otro día trabaja. Hay otros que tienen la novia. Y están atentos al mensajito que le mandan. Hay otros que tienen ahí el celular. Porque quién sabe si esa es la llamada importante que tú estás esperando. Y están ahí. Y miren hermanos. No saben dónde metieron la Biblia. Pero saben dónde metieron el celular. Y sabemos que el celular tiene una importancia increíble. Desde ahí nosotros resolvemos todo. Pero qué amistad tú tienes con la Biblia. Porque está bien que la Biblia está dentro de tu celular. Pero qué tal si ni siquiera la usas. Y Dios te está diciendo hello. Estás guardando los mandamientos. ¿Qué estás haciendo? Estás poniéndolo a un lado y le estás dando prioridad a otras cosas. Yo no vengo a predicarte un mensaje like. Porque si te doy un mensaje like. El diablo te va a esperar con una bull like en el infierno. Yo te vengo a dar una palabra de parte de Dios. Que te va a sacudir. Alguien tiene que sacudirse aquí. Alguien tiene que adorar a Dios. Te voy a dar una verdad. Que te va a evitar ir al infierno. Pero que te va a asegurar el cielo. Que te va a asegurar el cielo. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Estás guardando los mandamientos. Porque va a llegar un tiempo donde el diablo te va a hacer en la guerra. Y si tú nos revelas lo que una vez tú perseveraste, guardaste, serás destruido. Por eso lo que leí hoy es muy importante. Dice buscar a Dios mientras pueda ser que. ¿Sabe qué significa eso? Que hay un tiempo donde el diablo se esconde. Buscar a Dios mientras pueda ser que. Y dice y llamarle. Pero si está cercano y ya te diste cuenta que está cerca. ¿Por qué tengo que llamarlo? Si ya sé que viene. Eso es lo que sucede. Que hay momentos donde Dios va a ir a donde tú estás. Pero va a ir lento. Dios pudiendo llegar aceleradamente. Pero Dios va a ir lento. Pregúnteme por qué. Para que tú lo llames. Pregúnteme por qué. Para que te desespere por él. Y Dios ahí lento. ¿Y qué pasa? Que la respuesta no ha llegado. Es que Dios está esperando que te vaya de rodillas. Que aprenda lo que es la oración. Aleluya. Es que Dios está esperando que alguien adore. Que hable su lenguaje. Si tú quieres que Dios se acelere donde tú estás. Empieza a llamarlo. Dios quiere escuchar su voz. Dios quiere escuchar tu voz, muchachos. Buscar a Dios. Mientras pueda ser que. Hay un tiempo donde no vas a sentir a Dios. Dios mío, ¿y por qué no te siento? De eso se trata. Quería saber si te preocuparas. Que no me sientes. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Porque va a llegar un día que Dios se va a esconder. ¿A qué se refiere esto? Se está refiriendo a los tiempos difíciles que estamos viviendo. Porque va a llegar un tiempo donde las trompetas van a sonar. Aleluya. Las trompetas van a sonar. Lo material se va a quedar aquí en la tierra. Y el mismo Dios del cielo va a recibir a su iglesia en las alturas. Hay muchos cristianos flojos que van a querer congregarse toda esa semana. Y se les va a hacer demasiado tarde. Hay cristianos que van a querer hacer siete días de ayuno. Y se les va a hacer demasiado tarde. Van a pasar hambre esos todos estos días. Dios te está diciendo ayuna ahora. Ahora, ahora. Busca de Dios ahora. Habrá alguien que entienda lo que estoy soltando. Dios te está diciendo. Busca a Dios mientras puedas ser hallado. El tiempo es ahora iglesia. Por eso me encanta la actitud de Jesús. Porque Jesús 24-7 estaba buscando del Padre. 24-7 buscando del Padre. 24-7 buscando del Padre. ¿Por qué? Porque Él sabía que Él estaba bajo la voluntad de su Padre. Y que su Padre era lo que lo dirigía a Él. Él sabía que sin su Padre no podía hacer milagro. Él sabía que sin su Padre no podía caminar sobre encima del mar. De manera que dice en la Biblia que cuando tomó la vasija. ¿A dónde la alzó? La alzó hacia arriba. Es decir, dependía de su Padre. Aleluya. Dios le está enseñando a la iglesia. ¿Sabes qué? Lo que tú tengas. Échalo hacia arriba. Muévelo hacia arriba. Porque esta es la única manera que se va a multiplicar. Ah, mucha gente quieren ponerlo a la derecha. Mucha gente quieren ponerlo a la izquierda. Mucha gente quieren ponerlo abajo. Dios te está diciendo, si no lo pones arriba, no se multiplica. Diga conmigo, solo Dios puede hacerlo. Dale un aplauso al Señor. Vamos, déselo más fuerte. Que Dios quiere. Que Dios quiere. Dios quiere que demos frutos. Y yo quiero que usted vaya a Juan capítulo 15, verso 8. Juan capítulo 15, verso 8. Juan capítulo 15, verso 8. ¿Lo tienen? Oiga lo que dice. En esto he glorificado a mi Padre. En que llevéis mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Wow. Que Dios quiere. Que llevemos frutos. ¿Qué Dios quiere, iglesia? ¿Qué Dios quiere? Que llevemos frutos. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que el árbol que no da frutos. ¿Qué le pasa? Ay, ay, ay. Que el árbol que no da frutos. ¿Qué es? Pregúnteme, ¿por qué? Porque Dios no llama a nadie de exhibición. Uy. Dos o tres lo entendieron nada más. Si eso está parado y no da frutos. Simplemente está ocupando espacio. Por eso es que hay gente que Dios la va a quitar de tu vida. Porque no dan frutos. Por eso es que hay gente que Dios va a permitir que se vayan de tu lado. ¿Alguien entiende lo que estoy soltando en esta hora? Hay gente que Dios la va a remover de tu lado. Porque no da un fruto. ¿Por qué? Porque están ocupando el espacio de la bendición que viene de camino. Habrá alguien que entienda lo que estoy hablando. Y quizás tú estás diciendo. Pastor, ¿pero qué pasa? Que la bendición no llega. Lo que pasa es que hay cosas que no están dando frutos. Y están ocupando el espacio de la bendición. Y Dios te está diciendo. Quítalo, 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 quítalo. Quita esas amistades que no te convienen. Quita esas amistades que no te convienen. Te atreverías a quitar esas amistades que no dan frutos. Porque hay una bendición que quiere fluir a tu favor, iglesia. Dile al que está a tu lado, quítalo. Yo he tenido que aconsejar. La mayoría de las personas que hoy en día. Hoy aconsejamos en la iglesia. Una de las razones por la que viene lucha y batalla y contaminación. Es por las amistades. Amistades que no dan frutos. Tú das frutos, pero ella o él no. ¡Uy! Señor, pero, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa que tú no me terminas de bendecir? Es que, mis siervos, hay un árbol sembrado en tu jardín. Que no está dando frutos y simplemente está de adorno. No podemos tener a gente de adorno. No, esto es un ministerio de movimiento. Esto es un ministerio de dar fruto. Esto es un ministerio de operar en cualquier área. ¿Qué hace Dios? Porque muchas veces ni el pastor. Porque a veces el pastor tiene buen corazón. A tal magnitud que tiene misericordia. Y no remueve a nadie. ¿Pero qué hace el mismo Dios? ¿Tú no lo quieres remover? Yo lo voy a hacer por ti. Porque yo quiero que mi obra crezca. Yo quiero que mi reino se multiplique. Así que dile al que está a tu lado. ¡Da fruto, muchachos! ¡Da fruto! ¡Da fruto! ¡Da fruto! ¡Da fruto! Pastor, no predica así. Bueno, pues entonces que borramos la Biblia. Lo dice en la Biblia. Dios quiere que manifestemos su poder. Ya estoy terminando. Deme una hora más. Lo que Dios quiere para nosotros, desde el principio aún sigue vigente. ¡Ay, ay, ay! Pregúnteme por qué. Porque Dios no cambia. ¡Ay, ay, 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 ay! Pastor, ¿cómo así? Que lo que Dios te prometió sigue vigente todavía. Habrá alguien que tiene que celebrar aquí. Alguien tiene que ponerse de pie aquí a orar a Dios. Alguien tiene que celebrar eso porque esa palabra es sencilla, pero demasiado poderosa. Pastor, ¿por qué lo de Dios se va a cumplir? Porque Él no cambia. Pastor, ¿por qué todavía esa promesa sigue en los aires y viene sobre mi vida? Porque Dios no cambia. Así que si Dios te prometió algo, muchachos, prepárate. Que si no lo ves en el 2017, lo vas a ver en el 2018. Pero algo va a suceder. ¡Algo va a suceder! ¡Algo va a pasar! Y el que está a tu lado, se va a cumplir. Porque Él no cambia. Siéntese, siéntese. Tuve que mandarlo a despertar porque viven muchos que estaban durmiendo. Tenía que recordarle esta palabra. Malaquías 3, 6 dice. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Uy. A veces el mismo Dios, tan malo que nos comportamos. A veces el mismo Dios quiere bajar un fuete sobre nuestra vida. Pero Dios se acuerda que Él es misericordioso. Y nos encontramos con ese versículo de la Biblia que dice, del salmista David, del salmista David. Tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Oiga, vi en este principio. Si usted no conoce a su propósito, es imposible que llegue a cumplirlo. Dile al que está a tu lado, debes conocer tu propósito. ¿Cuál fue la primera intención de Dios? Que el hombre reflejara su imagen. Es decir, que usted puede ser usted, pero puede actuar como Dios. Para caminar en lo sobrenatural de Dios, lo sobrenatural de Dios tiene que estar por encima de lo natural de usted. Nunca podrá ver a un Dios sobrenatural operando bajo tu naturaleza. Tu verdadera naturaleza no es carne y hueso. Tu verdadera naturaleza es espíritu. Y eso es lo que Dios quiere poner sobre nuestro espíritu. Quiero que usted vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 3. Quiero traer un fundamento sobre la iglesia en esta hora. Primera de Corintios 3. Hay mucha gente que cada vez que quiere hacer sentir bien a su esposa, a su novia, le lee 1 Corintios 3. Hay veces que cuando quiere ser muy espiritual, le lee 1 Corintios 3. Hay veces que para que crea que la sielva, ese sielvo, es un hombre de Dios y va rápido y le busca 1 Corintios 3. Pero le voy a enseñar algo, que eso está lejos de lo que es amor de besito. Eso está lejos de amor de abrazos. Eso está lejos de lo que es hacer el amor, porque el amor no se hace. Eso es un lenguaje actual que nosotros lo hemos tomado, pero eso no es bíblico. El amor no se hace, el amor se demuestra. Uy, 2 o 3 se fueron. Por eso le dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo y entregó a su Hijo unigénito. En otras palabras, usted ama a Dios, usted tiene que demostrarlo. Ay, 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 se fueron las alabanzas en 2 o 3 aquí. Se fue la adoración aquí, la gente está silenciosa ahora mismo. Ah, ¿usted ama a Dios? Demuéstrelo de verdad. Oiga lo que dice 1 Corintios capítulo 13. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los, perdón, a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo que, y no tengo que. Hay mucha gente que cuando se le dice amor, de una vez se van a los que es este día de los enamorados, 14 de febrero, ¿verdad que sí? Hay muchos que se van, que cuando se habla de amor, se ven con una velita prendida, bien romántico, que cuando se le habla de amor ya se ven como que aquello, que lo otro, sin embargo no es eso a que se refiere, está hablando del mismo Dios. Ese es el lenguaje que el apóstol Pablo le está hablando a los Corintios, le está diciendo de que te vale hablar en lengua y tú no tengas a Dios. De que te, ah, ah, ¿por qué? Porque el amor no es atancioso, lo que está diciendo es Dios no es atancioso, Dios no es envidioso, Dios no guarda rencora. Habrá alguien que entienda este lenguaje, lo que Dios te está diciendo, entiende el lenguaje de Dios, entiende porque cuando tú entiendes el lenguaje de Dios, no odias, amas aún a tus enemigos. Cuando tú entiendes el lenguaje de Dios, no tienes envidia porque tú sabes lo que Dios te ha dado. Habrá alguien que entienda lo que estoy soltando en esta hora. Que Dios nos está revelando, que es primera vez Corintios cuando dice amor está hablando de Dios. El amor es sufrido, Dios es sufrido. El amor es benigno, Dios es benigno. El amor no tiene envidia, Dios no tiene envidia. El amor no es atancioso, Dios no es atancioso. El amor no se envanece, Dios no se envanece. Ay, 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 ay. El amor no hace nada indebido, Dios no hace nada indebido. ¿A eso es que se te refiere? No se está hablando de una noche romántica, de tirar flores en el piso y recibir a tu amada esposa. No, 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 no. Está hablando del amor de Dios. Se está refiriendo a Dios. Por eso es que cuando tú entiendes lo que Dios entiende, entonces tú comprendes la palabra de Dios. Así como hay cosas que Dios quiere, hay otras que no las quiere. Diga conmigo, uy. Diga conmigo, uy. Y yo aprendí algo que aun cuando Dios no quiere, está queriendo algo. Te lo voy a repetir, aun cuando Dios no quiere algo para ti, es porque está queriendo algo. Por ejemplo, Dios no quiere que vivamos en pecado. Es decir, que si Él no quiere que vivamos en pecado, es porque Él quiere librarnos de algo. Dios no quiere que seamos personas chismosas. ¿Por qué? Porque Él quiere poner su lenguaje en nuestra boca. Y en boca de chismoso, Dios no va a poner su lenguaje de reino. Habrá alguien que entiende lo que estoy sentando. Dios no quiere que seamos de doble ánimo. ¿Por qué? Porque Dios no es de lo que un día está fuerte y otro día está débil. Dios no es de lo que un día está siendo Dios y otro día se está sintiendo con miedo. No, Dios no es así. Por eso Dios no quiere que tengamos doble ánimo. Dios quiere que seamos firmes en las cosas de Dios. Dios no quiere que tengamos otro Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único verdadero. Dios no quiere que hablemos mentiras. ¿Por qué? Porque el diablo es padre de mentiras. Y si usted es hijo de Dios, tiene que decir la verdad. ¿Habrá alguien que adore a Dios? Quizá hoy no va a haber mucha alabanza. Porque hay un mensaje poderoso que va a alinear tu vida al corazón de Dios. Dios te está diciendo, Dios no quiere pecado. Dios no quiere mentiras. Dios no quiere chisme. Y eso revela que hay algo nuevo que Dios te va a dar. Hay algo nuevo que Dios te va a dar. Cuando Dios no quiere algo para tu vida, es porque quiere otra cosa para tu vida. No ser religioso no indica que no se predique la verdad. De eso se trata. De eso se trata. Jesús no era religioso, pero predicaba la verdad. Entonces hay gente que confunden. No, que ahí son religiosos. Entonces cuando dicen que ahí son religiosos, es porque creen que tienen el evangelio perfecto. Pero cuando hay otros que dicen, no, ahí no son religiosos, es porque se les va la mente a no, ahí tienen el evangelio de la libertad condicional. Y no es así. La palabra de Dios nos ha llamado a ser libres. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son libres? Pero lo único que te ha hecho libre es la verdad de Dios. Porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y esa verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Del pecado, de la mentira, del odio. Aleluya, alguien tiene que adorar a Dios. ¿Libre de qué? ¿Libre de qué? De la hechicería, de la brujería, de la santería. ¿Libre de qué? Del alcohol, de la droga, de qué más. Dígame usted, ¿de qué? De la mala vida. ¿Te hizo libre? ¿Qué hace con esos brazos cruzados? Si te hizo libre, adórale, adórale. Mateo 8, 1, 2 y 3. Dice, cuando Jesús bajó del monte, grande multitud le seguían, y se acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendiendo sus manos, le tocó diciendo, ¡Quiero! Y le dijo, ¡Se limpio! Note algo, note algo. Aquel hombre quería su milagro. Y Jesús quería sanarlo. Porque cuando tú quieres, Él también quiere. Cuando tú quieres buscarle, Él se te acerca. Cuando tú quieres que Él te llene, Él te llena. Cuando tú quieres que Él te toque, pues Él te toca. Él te toca. Y Dios te está diciendo, vamos, 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 a entender este gran misterio. Dios quiere, pero tú, ¿estás queriendo? ¿Estás queriendo acercarte a Dios? ¿Estás queriendo amar a Dios sobre todas las cosas? Hoy hay un mensaje de alineamiento. Hoy hay un mensaje pastoral. Hoy hay un mensaje que nos endereza. ¿Por qué predicador? Porque el cielo es directo. En el cielo no hay curva. En el cielo no hay atajo. El camino del Señor es directo. Y por lo tanto, tenemos que andar derecho en los caminos del Señor. Hoy Dios nos está hablando que tenemos que recapacitar. Pastor, yo esperaba otro mensaje. Porque hoy Dios trajo lo que Él quería dar. ¡Uy! Que Dios quiere, que Dios quiere. Recuerde lo que cuando Él no quiere algo, es porque quiere darnos algo. Iglesia, busquemos de Dios. Iglesia, acerquémonos a Dios. Voy a pedir que el grupo de adoración suba al frente, por favor. Que Dios nos está enseñando. Que Dios nos está revelando. Póngase de pie en esta hora. Que Dios nos está mostrando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!